Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Exhibe el supuesto plan de la gaviota para regresar a Televisa. El fin de semana pasado, Bárbara de Regil compartió una fotografía en sus stories de Instagram, en la cual aparece junto a su amiga Angélica Rivera. Dicha imagen ha causado muchísimo revuelo entre los internautas, e incluso, algunos medios han asegurado que la postal es parte de un elaborado plan de Televisa para incluir a ambas actrices en una nueva producción. Desde hace algunos meses se ha hablado del regreso de Angélica Rivera a la televisora de San Ángel. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la empresa ni por la actriz, pues, supuestamente, los ejecutivos de Televisa tienen miedo de que la mala reputación de la ex primera dama afecte de forma negativa el rating de todos sus programas. Por su parte, Bárbara ha asegurado en diversas entrevistas que, por el momento, no tiene planes de irse a Televisa, pues actualmente está protagonizando Rosario Tijeras, serie que la ha posicionado como un referente a nivel nacional. Sin embargo, en los últimos días se ha hablado de que la última temporada de la narcoserie protagonizada por Bárbara no fue tan exitosa como las anteriores, por lo que se dice que los productores de TV Azteca estarían considerando terminarla antes de lo previsto, lo que le permitiría a la actriz irse a las filas de la empresa de Emilio Azcárraga. A pesar de que ninguna de las actrices ha confirmado de forma oficial su llegada a Televisa, existen diversos rumores de que los directivos de la empresa se han acercado a ellas para dialogar sobre la creación de un nuevo proyecto, del cual ambas serían protagonistas. Para muchos, dichas especulaciones fueron confirmadas por el post de Bárbara, pues no solo muestra a las actrices juntas, sino que, al mismo tiempo, prepara a los fans para su posible colaboración. Hasta el momento no existe realmente información que pruebe ninguno de los rumores, pero si estos resultaran ser ciertos, en 2020 podríamos ver una serie o una de las famosas telenovelas de las estrellas con Bárbara de Regil y Angélica Rivera. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!